Desde el primer momento en el que en el ayuntamiento tuvimos noticias del rumor que había de un posible cierre del laboratorio de sanidad animal, como es lógico, el alcalde realizó una serie de contactos a nivel de delegación provincial de agricultura y de la consejería para aclarar qué había de cierto en esos rumores y obviamente para mostrar nuestro rechazo más absoluto porque creemos que el laboratorio realiza un servicio fundamental no solo a Aracena sino a toda la comarca y no estamos en nada de acuerdo en que se diera ese paso. Nos pusimos a disposición, como digo, de las distintas administraciones implicadas en este tema para aportar lo que fuera necesario porque creo que cuando se toman este tipo de decisiones tienen que ser de forma muy estudiada, muy analizada y muy consensuada en todo momento. Creemos que el servicio a los ganaderos, a todo el colectivo que implica el laboratorio, pues se vería muy afectado y bueno, desde las administraciones, como digo, se nos ha dejado claro que no hay ningún documento oficial que indique esta cuestión del posible cierre del laboratorio de Aracena. Lo que hay abierto es un proceso de participación porque quieren realizar un proyecto de trabajo en red de todos los laboratorios de Andalucía y hasta el 13 de marzo este proceso participativo está abierto, de hecho, según nos dicen desde la Delegación Provincial de Agricultura mañana se va a producir una serie de reuniones con los colectivos agrarios y la delegación y la consejería en todo momento para tratar de analizar todos estos temas. Nosotros, como no puede ser de otra forma, estamos en contra de que se pueda producir ese cierre y estamos trabajando, que es donde nos tienen que encontrar los ciudadanos, trabajando para que eso no se produzca y bueno, lo que nos dicen es que ni hay documento oficial en este momento ni parece ser que lo haya pero nosotros estamos ahí en contacto con las administraciones, como digo, de forma directa al más alto nivel de consejería por parte del alcalde y bueno, creemos que en principio tenemos que dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía los propios trabajadores también, para que, bueno, la consejería tiene una serie de procedimientos que tienen que continuar y que seguir y nosotros vamos a estar vigilantes para ver cómo discurren esos procedimientos y ver en todo momento cómo va este proceso.